Ramón Antonio Hidalgo resultó herido en medio de riña por terrenos sembrados de arroz en la comunidad del Caimito, del distrito municipal de Zenobí. En el hecho también recibieron heridas Ramón Antonio Diloné García, de 53 años de edad, y Ubaldo Antonio Morales Diloné, de 55 años. Uno que trabajaba conmigo en la finca, me la lió y dejó la finca, me la dejó, pero yo estoy desgranando una guandule, y me entra machetazo ahí, me entra machetazo ahí. Cuando nos fuimos a los machetazos yo lo corté, cuando lo corté vino otro a buscar problemas conmigo, otro en ayuda de él. Entonces yo fui donde el alcalde, el alcalde no me puso asunto, dije que estaba malo, que no podía llevarme. Entonces en ese transcurso vinieron tres, el hijo, el papá y el otro, y nos fuimos a los machetazos. Yo con dos machetes y el hijo laigándome piedra, y ellos están cortados también. Las otras dos víctimas se encuentran recibiendo atenciones médicas en el Hospital Traumatológico Profesor Juan Bos de la Ciudad de La Vega. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.